Aparentando ser feliz De la mano vas con ella Aparentando ser feliz De la mano vas con ella Cuando muy bien sabes que a ella no lo amas Tu corazón sufre por otro amor Cuando muy bien sabes que a ella no lo amas Tu corazón sufre por otra mujer El sol no se tapa, no Y no se tapa con un dedo El sol no se tapa, no Y no se tapa con un dedo La gente se ríe como vas actuando Bien claro se nota que no eres feliz La gente se ríe como vas actuando Bien claro se nota que no eres feliz En esta vida todo lo que se hace se paga Hoy sufres las consecuencias de tus mentiras Traicionero El sol no se tapa, no Y no se tapa, no Y no se tapa con un dedo La gente se tapa con un dedo La gente se ríe como vas actuando Bien claro se nota que no eres feliz Por mentiroso traicionero Por mentiroso traicionero las consecuencias vas pagando Cuando te fuiste de mi lado Cuando te fuiste de mi lado No te importó mi sufrimiento Wilma, Wilma, Contreras La alegría del Perú Solterita bonita Wilma, Wilma, Contreras Los chicos tocando Y las vallos bailando Y las vallos bailando Contreras La alegría del Perú Encontranservice Batlarda Quiero Gracias por ver el video.